¿Qué es el candelero? ¿Qué es el candelero? Yo te propongo que imaginemos por un instante que Vudú es condenado. Si Vudú fuera condenado estaríamos admitiendo que el entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente participó de la compra de una imprenta de una fábrica de billetes con la lucidez del economista Vudú sabiendo que eso era un gran negocio. Y si una fábrica de billetes es un gran negocio es porque ese economista sabía que Argentina iba, si no a la hiper, por lo menos a una inflación muy alta. Con lo cual una condena a Vudú es una señal al mercado de que nuestros gobernantes son conscientes de que nos llevan a una inflación alta. Si por lo menos queremos que haya una posibilidad menos de que la inflación se dispare, Vudú debería ser absuelto. No porque sea inocente, porque le conviene al país. Por otro lado, yo lo que quiero manifestar es que tal vez esa irregularidad, ese ilícito que es usar influencias de un funcionario público para conseguir la compra de una fábrica que ya se sabía, por lo menos para una persona tan inteligente como Vudú, que iba a ser la fábrica del futuro en el sentido de que cada vez iba a haber más demanda de billetes que en ese momento no la tenía y además que se iba a mantener el billete de 100 pesos como el de mayor denominación, hace que para mí, antes que considerarlo culpable a Vudú, lo considero una persona brillante, billonaria y con una planificación de su futuro como a todos nos gustaría tener, como poder realmente poder ver 5 años adelante qué es lo que pasa. Entonces habría dos argumentos para salvar a Vudú. El primero es el mío, el que al país no le conviene. El segundo es no perdamos a un tipo brillante porque haya hecho algo ilícito eventualmente. Conservemos al funcionario brillante. ¿Y por qué lo eligió el brillante? Por su brillantez. Está claro que realmente una persona que de pronto, viste que muchas veces uno tiene la pregunta, ¿cómo te ves vos dentro de 5 años? Casi nadie tiene idea de cómo se ve en 5 años, no se sabe. ¿Cómo tú sabías que ibas a pasar estos 5 años? A mí me la formularon distinto la pregunta. ¿Cómo? Me dijeron ¿cómo? ¿Te ves vos dentro de 5 años? Sí, duro, ¿no? No sé si ese juego... Esa pausa que hicieron... ¿Qué quisieron decir? Pero bueno, no estamos hablando de vos, estamos hablando de Vudú. Ah, perdón. En este caso, más allá de que a mí no me importa la condena, me importa no perder una persona tan brillante que en este momento forma parte del gobierno argentino.